El colombo americano en 70 años de vida definitivamente ha construido una nueva manera de ver. En estas mismas salas nos rasgó la mirada con películas como las de Buñuel. Nos enseñó a ver el arte africano, nos enseñó de las discusiones del centro y de las realidades propias de esta ciudad. Paul Browder y su equipo de trabajo, entre los cuales se contaban importantes curadores de cine y de arte, lograron darle una mirada bastante amplia a una realidad en la que nosotros crecimos. Heredó dignamente y supo mantenerlo y acrecentarlo como un acervo patrimonial la historia de las cinematecas. Para entrar al colombo americano nosotros sentíamos que estábamos sacándole la cabeza a una ventana que nos permitía ver el mundo. Muchas gracias. No solo era ese mundo inglés o americano, era el mundo en general. África la conocimos en la galería y el mundo. Europa y Asia la conocimos en las salas de cine.